les voy a decir algo miren ahorita se acaba de cumplir 7 años de la partida de este plano pero que nos está cuidando allá arriba el comandante Hugo Chávez una de las cosas que nos dejó Chávez fue la fuerza yo la fuerza hay un reportaje lo dejé para último porque yo no iba a dejar pasar por alto lo que pasa es que hay otros temas que había que abordar rápido para que estemos clarito nuestro pueblo anda en resistencia anda en la calle anda anda pila hay otros incendios que están reportando desde creo que desde Carabobo bien tranquilo no empiecen a llorar cuando lo empiecen le empiecen a ponerlo tranquilo este no y aparte de eso que el pueblo está enterado de lo que está pasando esto no tiene por qué alarmar miren el mario nos tiene que poner más alerta no solamente resiliente sino resistente y combativo y tengan por seguro Guaidó compañeros gringos los señores supremacistas tengan por seguro que este pueblo va a vencer va a vencer y y sabemos que la lucha no es corta sabemos las condiciones que nos van a poner sabemos lo que van a hacer pero poco a poco el mundo se irá enterando de todo lo que viene haciendo el imperialismo norteamericano el imperialismo norteamericano es un tigre y yo creo que si lo vamos a ver la caída o por lo menos yo cuando nosotros decimos la caída no es que le pase nada al pueblo norteamericano ni mucho menos señor sino que ellos retornen a sus límites y respeten al mundo como debe ser ellos quieren tener su sistema capitalista yo metido pero no imponérselo a los demás no señor ni imponer sanciones ni imponer todo por armas ni amenazar con armas nucleares ni amenazar cosas no señor por qué no señor ellos tienen que respetar a los pueblos tienen que respetar a los pueblos aquí y siempre habrá un país más poderoso que el otro económicamente hablando las fuerzas armadas están hechas para defensa del territorio nosotros tenemos que estarnos defendiendo ¿de qué nos estamos defendiendo nosotros? la posibilidad de que un narcotraficante como Duque y Uribe se les ocurra seguir lamiéndole la bota a Trump y pongan a su fuerza armada que el pueblo y la fuerza armada tiene que esa fuerza armada tiene que pensárselo bien ¿verdad? que el pueblo entonces los pongan a atacar a un pueblo hermano nada más que por no terminar ya Uribe como el preso número 9 de la canción terminando por narcotraficante pues es un estado narcotraficante es una fábrica de cocaína que le dota al mercado que tiene Estados Unidos interno le dota de cocaína más si claro y otra droga otra droga entonces ahí no hay moral ninguna ahí no hay moral ninguna por cierto que andaba Duque medio bravito también con la comisión de derechos humanos porque porque les empezaron a hablar de los casos de los trabajadores los luchadores sociales que han asesinado van más de 60 en lo que va de año y Colombia no hace nada ¿entiendes? bueno el estado narcotraficante colombiano no hace nada eso sí es una fábrica una fábrica de hacer y lamentable por el pueblo colombiano pero eso es una fábrica de hacer droga sea el negocio de ellos y lo sabe y lo peor de todo es que andan igualito que Guaidó este papatrón allá en los derechos humanos están hablando de mí entonces llega papatrón que es perverso agarra y lo regaña le dice tienes que seguir quemando los cultivos pero acuérdate que hay una partecita en donde vas a crear la cocaínita que vamos a vender aquí en Estados Unidos la sociedad norteamericana estoy hablando de las sobre todo las de alto nivel una sociedad más corrupta perversa la historia hablará en donde hay islas donde llevan niños a ver y bueno políticos en donde se drogan y han tratado de hacer lo mismo con la sociedad norteamericana con el pueblo norteamericano de hecho los han inyectado con la droga pero no se preocupen nosotros veremos la caída del imperio norteamericano ellos retornarán a su nivel como debe ser y eso lo vamos a ver eso lo vamos a ver bien decía lo de Chávez no se me iba a pasar lo de Chávez hay un documental tuve que hacer un resumen obviamente hice el resumen en tres partes porque va por etapas primera parte segunda parte y tercera parte sobre el comandante Chávez desde que aparece como persona pública y del amor tan grande que le llegó llegó a tener este pueblo y le sigue teniendo y lo tiene en el corazón quiero que lo veamos porque parte desde el 27 de febrero sabe 27 y 28 pero es un resumen muy muy bonito porque vamos viendo la grandeza de ese ser humano llamado un comandante Hugo Rafael Chávez Fría la grandeza de ese hombre y por qué a ese hombre se le quiso tanto y por qué ese hombre se consumió con la revolución y por qué nosotros tenemos que tener eso como ejemplo el de consumirnos en la revolución de consumirnos vamos a ver la primera parte de Chávez Infinito primera parte eso es un trabajo hecho por Hispan TV luego ¡Gracias! 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 Un orden que está alterado que no permite el normal desenvolvimiento de las actividades del país. Muertos y centenares de Heribus. La Comunidad de Heribus 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 Él va a tratar de saludarnos por aquí, sobre todo va a ser primeramente con los niños que están aquí. ¿Por qué es un mito? Mira, Aristóteles creo que decía que todo mito tiene una parte de verdad. Si aquí hay un mito en torno a Chávez y el por ahora y lo del 4 de febrero, yo soy esa parte de verdad. Ahora, yo creo que sí hay un gran mito colectivo en la mente de los venezolanos. O sea, cuando hay un sueño de nación posible que te invade tu mente, la mía, y la de millones de seres humanos, desde ancianos hasta niños, hombres y mujeres que habitan este territorio bolivariano, ahí hay un mito colectivo y eso va a ser operando el cambio para la historia, en ese mito que yo creo. No vamos a encerrarnos en cuatro paredes o cuatro tecnócratas a elaborar un proyecto nacional. No, eso hay que hacerlo con las comunidades, con los pueblos, oyendo a los diversos sectores del país, hasta encauzar todo un proyecto. Eso sí, hay algo fundamental. Para transformar el país hay que tomar el poder político. La economía debe estar al servicio del hombre y no al revés. Por eso nuestra agenda plantea como objetivo de corto plazo, José Vicente, elevar el umbral de vida en la calidad de vida del pueblo venezolano, por encima de un umbral mínimo humanitario. Esto quiere decir alimentación, salud, vivienda, seguridad, educación, etc. Pero nada de eso se puede hacer con un Estado como el que tenemos, con unas instituciones como están funcionando en este momento. Este Estado podrido no aguanta, no resiste reformas, no tiene capacidad para reformarse. Hay que echarlo a la basura y hay que transformarlo en otra cosa. Amenazas de Chávez. Hay dos homos más fuertes que el odio. Vos hablan un mil millones de personas que se trasnochan esta noche, levantándose a las cinco de la mañana para saber qué piensa Hugo Chávez. ¿Usted va a revisar los convenios petroleros o no lo va a revisar? ¿Revisar? ¿Qué es revisar? Ahí estábamos cuando tú le volviste a repreguntar. Revisar es mirar de nuevo. Exacto. Entonces, no puede ser que haya una apertura petrolera que, por ejemplo, esté derramando, bueno, restos químicos o contaminando los ríos y los lagos de Venezuela, o que haya una empresa petrolera que esté explotando petróleo en Venezuela, pero sus obreros y trabajadores vivan en otro país. ¡Gracias! 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 venezolano en un 60% casi eligió al presidente Hugo Chávez para que él cumpla lo que dijo convoque el referéndum para la constituyente, esa es la verdad. La constituyente no es una panacea y nunca la planteamos así. Tiene un objetivo fundamental como es la transformación de las bases del Estado y la creación de una nueva república. Vamos, creamos en nosotros mismos, creamos en nuestro pueblo, seamos verdaderos demócratas. Vamos todos. El 71% indica que la teoría votó por el sí. ¿Qué significa esto? Entonces muere la cuarta república, nace la quinta república, cesa la bicameralidad para dar paso a la asamblea nacional. Bueno, sabemos que la ley de tierras está aprobada. Por ahí algunos sectores han estado señalando algunas preocupaciones. Vamos a lanzarla y a comulgarla en Santa Inés de Varina. De Varina se ve 10 de diciembre, en la batalla de Santa Inés. ¿Llemos a caballo? ¿Llemos a caballo? ¿Llemos a caballo? ¿Llemos a caballo? Todos. ¿Llemos a caballo? Que no sepan, todos y todas. El que tenga alguna duda aportada, me la ponga en tu chora. No, pero que no se diga, pero eso es solo acompañado. Ah, bueno, está bien. Te va a ser toda buena compañía, mi caballo. Ya por los años sesenta, comenzaron a repartir tierras, indígenas, pero nada de crédito, ni de apoyo de ellos. Claro, ¿qué pasó con los campesinos? No llevó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Muy bien, eso ahora no puede ocurrir de nuevo. Ustedes saben muy bien que aquí había un plan para privatizar la empresa petrolera venezolana. Nos salvó la conciencia del pueblo, que hizo posible que llegara al gobierno la revolución. La ley que hemos aprobado de hidrocarburos le da un vuelco a la política petrolera. Ratifica la propiedad de Venezuela y del estado venezolano, sobre no solo sobre la empresa, sino sobre las minas y los recursos. Venezuela es importante porque es el tercero mayor productor de petróleo. Yo diría que el señor Chávez, en el Departamento del Departamento del Departamento, puede decir que esto probablemente no tiene el interés en los Estados Unidos. Nos vamos a ir a un corte, fíjense bien. Pero en estos videos, bien vale la pena voltear y ver y hacer un paneo alrededor del comandante Chávez de todos aquellos, de todos aquellos que en su momento eran revolucionarios y terminaron traicionando a la revolución. Ahí se quedó Chávez al frente, Chávez avanzando. Chávez estaba clarísimo, siempre estuvo claro. Su discurso incluso era revolucionario desde hace bastante tiempo. Estando en la academia militar, ya estaba despertando en él toda la idea de Bolívar, de Robinson, de Sucre, de Miranda, de Zamora. Y es lo que le dio fuerza. Es lo que le dio fuerza. Por eso, hay gente que dice, no, pero ¿por qué tú no agarras y elimina a ese sujeto que está ahí? No, todo lo contrario, que ellos se vean ahí. Dávila. Dávila traicionó regresando después del golpe de Estado, regresando. ¿Dónde terminaron? En el basurero de la historia. Mucha gente terminó en el basurero de la historia. En cambio, el comandante Chávez se fue invicto, invicto, camarada. No es que se fue, se multiplicó en nuestros palos, en nuestros corazones. Se multiplicó. Lo tenemos allí presente. Yo decía el otro día en una entrevista que me hizo María Alejandra en TVS, en Política con Pérez Pueblo. Yo le decía a María Alejandra que lo hermoso de la revolución bolivariana es que el comandante Chávez nunca abandonó. Siempre fue el proyecto, lo que dijo Madinella, siempre fue el proyecto para la humanidad y sigue siendo el proyecto para la humanidad. Por eso la desesperación de Estados Unidos. Por eso han llegado al Estado ese cinísimo tan terrible de ya no tener ni siquiera vergüenza para decir que nosotros somos el vecindario, nosotros tenemos que obedecer instrucciones a los intereses norteamericanos. No. ¿Y por qué? ¿Y a cuenta de qué? El Chávez. El Chávez no solamente uno lo recuerda hoy con dolor porque no está. Eso es verdad. Porque no está. Pero está aquí adentro, en las ganas que uno tiene de salir adelante. Está aquí adentro. Vamos a un corte y regresamos. Mujer joven, mujer combatiente, mujer patriota, mujer venezolana. Este domingo 8 de marzo todas las mujeres de la patria están invitadas a marchar desde la Plaza Morelos hasta el Panteón Nacional. Reivindicaremos nuestros logros de género, únicos en el mundo entero. Por Chávez, por la patria. ¡Te esperamos! Conoce más sobre la vida de... Mujer joven, mujer combatiente, mujer patriota, mujer venezolana. Este domingo 8 de marzo todas las mujeres de la patria están invitadas a marchar desde la Plaza Morelos hasta el Panteón Nacional. Reivindicaremos nuestros logros de género, únicos en el mundo entero. Por Chávez, por la patria. ¡Te esperamos! Si es el comandante que nos dio... Síguenos. Así somos. En el INCES, te invitamos a inscribirte en nuestras opciones formativas en el centro de formación más cercano a tu residencia, donde podrás formarte y acreditar tus saberes en los diferentes programas de formación técnico-profesional, todos vinculados a los motores de la Agenda Económica Bolivariana. INCES, Formación Productiva 2020. Continúa. La hojilla. Continúa. La hojilla. La clases medias tiene mayor dificultad, está por una parte en el factor alienante, que fueron clases que fueron penetradas por, a veces, ideas contrarias al interés nacional. Con los sectores de la clase alta, en un alto grado de falta de conciencia de la realidad, creo que ellos se fueron desconectando y pretendieron vivir en un paraíso rodeado del infierno. Yo creo que Estados Unidos sí venía apoyando, si no, tácitamente, por lo menos implícitamente, apoyando esos movimientos democráticos cívicos que están buscando que el presidente Chávez o rectifique, o renuncie. Esta pasa, que este río humano, marcha de aspiradores, confundentes veces, para atacar a este traidor del río venezolano. ¡No pasarán! 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 Estamos defendiendo un proceso legítimo que se ha dado al pueblo venezolano. No es posible que unos ladrones del pasado quieran dominar un país nuevamente. ¡No pasarán! 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 ¡ ¡No, no, no! Y que se conforme, entonces, en lo inmediato, un gobierno de transición. Cae el presidente Hugo Chávez, pero con él cae el precio internacional del petróleo fijado en Londres. La noticia genera júbilo en el mercado de valores de Wall Street. Y hay razón por la que Washington está casi sorprendiendo. La razón por la que los precios están bajando tan dramáticamente, más que probablemente, quien se reemplace a Chávez va a ser mucho más amable a los intereses de los Estados Unidos que este presidente anterior era. Se suspende de sus cargos. A los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se han expuesto de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así como al Fiscal General de la República. Confusa situación en Venezuela. Simpatizantes de Chávez protestan en las calles. ¿Existe alguna constancia inscrita de que Chávez revolvió? No, para irles, no, para irles. ¡Pousa, pousa, 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 pousa! ¡Pousa, pousa, pousa! ¡Pousa, pousa, pousa! ¡Pousa, pousa, pousa, pousa! ¡Pousa, pousa, pousa, pousa! ¡Pousa, pousa, pousa, pousa! Los soldados de Venezuela, al lado del pueblo, restituyen en este momento el orden en Venezuela. Volvemos a la democracia, volvemos al orden constitucional. ¡Pousa, pousa, pousa! ¡Gracias por ver el video! 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 abscesado con presencia de células cancerígenas lo cual hizo necesaria la realización de una segunda intervención quirúrgica que permitió la extracción total de dicho tumor fue muy duro nos preguntamos cómo podía pasar esa vaina, cómo era posible que pasara nosotros no queríamos creer nosotros no queríamos creer yo como pueblo no la acepté no la acepté pensé que era pasajero que él iba a salir de esa y lexo porque era un hombre bueno, un hombre bueno era un ser humano maravilloso, espléndido ese enfermado ese enfermado ese fue terrible la enfermedad de Chávez yo creo que es que no nos había acostumbrado a la esperanza sabes, él nos dio esperanza siempre y que se enfermara como lo creíamos inmune más allá del bien y el mal pero a nosotros se nos olvidó como pueblo que Chávez era un hombre de carne y hueso como todos y cada uno de nosotros Chávez se va a curar Chávez va a salir de esto vamos a salir de esto miren hay un un concepto que él tenía de que nosotros teníamos que ser supersivos siempre teníamos que cuestionar incluso cuestionar nuestras propias teorías Venezuela es hoy ejemplo en el mundo mal ejemplo para los Estados Unidos precisamente por ser por ser lo que somos y porque Chávez nos despertó ese supersivo ese látigo de la revolución de la contrarrevolución que tenemos que combatir el cuestionarnos de nosotros mismos el ser críticos pero siempre en defensa de la revolución y Chávez se encontró con un pueblo que lo entendió perfectamente todavía hoy ese pueblo está allí más vivo que nunca y es verdad lo que dicen al final a mí el que me diga que no se le haga el huerguero siete años después que no se le haga la gana se le da un nudo en la garganta cada vez que recuerda a Chávez y cada vez que lo escucha hablando y cada vez que uno dice Dios mío lo pudimos haber tenido todavía mucho tiempo más pero nosotros siempre pensamos de verdad cuando lo veíamos con una energía tan grande que él tenía cuando él se no paraba de trabajar no paraba de de hacer las cosas además llegó un momento en que el agarró y dijo Dios se me olvidó lo elemental que era mi salud ¿eh? cuidarme y a última hora el cuidarse no era no iba no nos iba a dar resultado pero sí efectivamente nosotros siempre pensamos que él estaba para todo y quizás ese año ha sido uno de los errores nuestro nuestro no de él porque él era una energía era energía en camino energía que estaba en las calles energía del trabajo continuo más de uno que trabajó a su lado sentía el rigor de esa energía yo recuerdo cuando pasaron ese video a mí me tocaba ese día me tocaba hacer el programa y yo recuerdo que vino un camarada a traer el video y me dice Mario prepárate porque el video es duro y yo me vine aquí a ver el video y lo vi tres veces donde él anunciaba que se le habían encontrado las células cancerígenas se le había encontrado cáncer y yo lo tuve que ver tres veces para poder entrar a hacer el programa asimilarlo tuve que que internalizar ese hecho porque fue un golpe duro duro tuve que ver tres veces el video y luego verlo en el momento antes de entrar porque no lo habían pasado todavía lo iban a pasar y yo pedí por favor que me lo pusieran dos, tres veces recuerdo que fue dos, tres veces estaba un camarada amigo allí que era el que había traído el video y general Rangel tengo que decirlo que es una infidencia y general Rangel Silva y los dos viendo ese video nos destrozó el alma pues tres veces tuve que ver yo ese video para poder entrar y ahí comenzaba la batalla ojo comenzaba la batalla imagínense ustedes el 8 de diciembre cuando ya él lanza aquel mensaje que se iba a operar en Cuba yo estaba en un turmero recuerdo en ese momento y fue muy doloroso muy doloroso porque cuando él dijo que se iba a operar otra vez en Cuba y cuando él deja el encargado el presidente como vicepresidente y el presidente encargado Nicolás Maduro estaba al lado yo dado como presidente de la asamblea nacional y firma el decreto para poder salir y ahí uno estaba muy mal muy mal y ese video ese muy especialmente fue muy doloroso muy doloroso había que internalizar lo que venía eso que que dijo la gente es verdad nosotros estábamos acostumbrados a verlo con esa energía vibrante pues y con esa fuerza y nunca pensamos que era un ser humano y que podía enfermarse y que en este caso podía ser objeto de un ataque de este tipo no de un disparo no de un atentado sino de un ataque tan tan feroz como este pues fue un cáncer extraño ya el comandante Chávez lo dijo en su momento sumamente extraño que le haya tocado a Cristina a Evo a Lula a el de Paraguay a Lugo muy extraño Estados Unidos hizo su trabajo por eso nosotros tenemos que cuidar a la revolución tenemos que cuidar a nuestros líderes están moscas muy pendientes sobre todo en estos tiempos en que el imperialismo norteamericano está tan desesperado vamos a ver la última parte ya que es la parte más más dura vamos a verlo yo fui al baño a verme los ojos lloré 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 por mis hijos lloré como lloré el 12 de abril también frente a un espejito allá en Turiano lloré y lloré con la canción lloré y lloré y a mí porque a mí decía bueno bien al final al final al rato estaba solo todavía bueno como mirándome y riendo bueno Chávez ahora un cáncer pues y entonces empezó a aflorar el llanerito aquel el llanero el venezolano el luchador el corpus el soldado el soldado el luchador entonces me miré a los ojos y decía que que es eso para mí como el 12 de abril que es eso para mí y terminé bueno asumiendo que es eso para mí que es eso para nosotros un cáncer también lo que me faltaba muy feliz estoy de poder pararme aquí hoy a cumplir una vez más mi palabra empeñada voy a proceder a firmar la nueva ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras y dejo en manos del pueblo todo su cumplimiento como una de esas leyes inexorables a las que se refería el padre Oliver yo debo como ya lo dije volver a nuestra querida Cuba a continuar la recta final de este tratamiento con una gran fe cada día más grande en pocos días retornaré a continuar la recuperación de los impactos que se conocen de un tratamiento de este tipo y espero en pocas semanas estar echando la partida de pelota que nos deben allá en Fuertes de Una y de nuevo estar recorriendo las calles queridas de la patria los campos queridos de Venezuela ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! ¿Cómo estás tú? ¿Hace 80 años? ¿Hace 50 años? Dicen las muchachas que no lo creen me dicen que creen que yo tengo 50 y tanto no se me ron no se me ron pero fíjate que no tengo ni bastón mira como ando yo yo siendo más joven no sé también en relación a la ausencia del presidente Chávez quien se encuentra en la isla de Cuba recibiendo tratamiento médico la precandidata presidencial comentó lo siguiente Venezuela no acepta ser gobernada desde Cuba ni por dedicado ni por Hugo Chávez María Corina Machado llamó a cambiar el rumbo de la historia venezolana y con ella ya son 5 los venezolanos que se medirán en las elecciones primarias y así determinar quién va a competir contra Hugo Chávez en las elecciones presidenciales en las elecciones presidenciales que se encuentra en las elecciones ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ustedes saben que varias veces incluso he estado a punto de morir por ser fiel al pueblo venezolano. Y ese es mi camino. Yo no les fallaré. Seré fiel para siempre al pueblo de Venezuela. Está en juego la vida de Venezuela. Estoy completamente seguro. En las manos de la juventud venezolana de hoy, no se va a perder el futuro de la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud! ¡Viva la revolución! ¡Viva la vida! ¡Viva la alegría! ¡Viva el futuro! Se mojó. La gente se mojó con él. Fue un momento mágico. Yo sentía que era una bendición del cielo. Que el cielo bendecía esta posibilidad de triunfo político. De ser un nuevo triunfo político. En varias ocasiones he insistido en esto. Yo leo y leo y esto está bien bonito y bien hecho, no tengo duda. Pero ¿dónde está la comuna? Nicolás, te encomiendo esto, como te encomendaría mi vida. Las comunas. El Estado Social de Derecho y de Justicia. Díganme ustedes cuántos ministros, ustedes, mis queridos compañeros, se han ido a dormir en un barrio tres días. Estar allí, transitar allí, vivir allí unos días. Oír, recoger, casa por casa, que eso no sea solo para la campaña electoral. Esquina por esquina. ¿Ustedes no vieron el bombardeo de papeles que todavía caen en el camión donde yo ando? No es desde Miraflores, ni es desde las sedes del Ministerio tal o cual. Desde los que vamos a solucionar los problemas, a los que aquí estamos. Véanse las caras, véanse los ojos, en el espejo cada vez que vayan al baño. Todo primero. Si no nos damos cuenta de esto, estamos liquidados. Y no son los que estamos liquidados, somos nosotros. Seríamos nosotros los liquidadores de este proyecto. Nos cabe una gran responsabilidad ante la historia. A partir del giro de Timón, Chávez dice, como una o nada. Y como una o nada porque no es solamente el dinero lo que tienes que repartir. No son dádivas lo que tienes que repartir. Lo que tienes que repartir es el poder. Y bueno, golpe de Timón, nosotros no lo tomamos en serio. Porque él visualizó que era y es la única forma. Obligado por las circunstancias, me dirijo a ustedes, pueblo venezolano, nación venezolana. Quiero decir algo, aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo. Debo decirlo. Si, como dice la Constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mi opinión firme es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Y con esto termino. Hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más riva que nunca. Ahí se verdad que pensamos que que era en serio lo, y muy en serio, lo de la enfermedad. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo a las 4.25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Yo me quedé impactada y todavía no lo acertaba. No lo acerté. Me caí impávida. Y dije, Dios mío, ¿qué pasó? Yo realmente no lo podía creer. El cielo se puso así como rojo como si fuese un sueño, una pesadilla así que tú ves como todo en cámara lenta. La gente empezó a cerrar los locales el centro se conmocionó la gente corría que Chávez se murió, que Chávez no puede ser, no puede ser. Ah, se murió, se murió, ¿qué pasó? Recuerda una vecina que tenía al lado. Se nos fue Chávez. Yo bajo y le digo a los panas que iba a estar libre a los líderes del grupo hoy no se murió el pano. Y se acaba de acá. Se acaba de morir Chávez. ¿Por qué le tocaba a Chávez? Habiendo tanta gente mal en el mundo ¿por qué tenía que ser Chávez? Siempre fue Chávez. Siempre fue Chávez. Una rabia inmensa. Yo sentí una rabia inmensa. Primero sentí un vacío. Se me fue Chávez, no me lo podía creer. Era como, ya te digo, yo estaba empeñado en que Chávez no estaba ese fuerte. Chávez, con mucho que quieras, no me lo puedo hacer. Primero pudiera. Murió. Entonces lo primero que sientes es el vacío, el inmenso dolor como si hubiera muerto alguien de tu familia cercano a tu padre. Así lo sentí yo. Me pasó una cosa muy hermosa que era como el consuelo colectivo, como el pésame colectivo. Como encontrarnos con los hermanos ante la muerte de un padre. Y el camino de Chávez hacia la Academia que fue una marcha enorme, impresionante. La muerte de un padre. La muerte de un padre. Yo siento que muere Chávez y la burguesía ahí mismo saca los dientes, pues dice, este es el momento. Bueno, ahora estamos viviendo una coyuntura bastante compleja, ¿no? Estamos viviendo un ataque al gobierno bolivariano desde fuera y desde dentro. Como por la guerra económica que ya ha sufrido Allende, por ejemplo, en Chile, en los años 70. Esto no es nuevo, siempre actúa en igual. Producción escasez, inflación, derrumban la economía de un país para automáticamente señalar a los gobiernos progresistas que son malos gestores en cuanto a la economía, que hoy día es fundamental. Es la gran oportunidad del movimiento popular para asumirse como fuerza en la calle, vaya del Estado. Yo creo que el pueblo de Nesalón aprendió mucho. Aprendió mucho, sobre todo el pueblo pobre. Lo que tenemos es que confiar en él. Pero la revolución se hace en la calle. No hay dónde más hacerla si no es la calle. Chávez dejó su vida en esto. Dejó su vida en esto y él con cada palabra, con cada ley que aprobó, con cada acto que hizo, él dejó una semilla en nosotros. Siento que somos las mismas personas luchando en diferentes etapas de la historia. Es decir, nosotros que además estamos formados en la revolución, tenemos como ese gran deber histórico de impulsar más hacia adelante la revolución para seguir haciendo los cambios. Esto es un sentimiento casi indestructible. No va más allá de ti como persona. Porque hay un compromiso para las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que darle cauce a un movimiento que corre por toda Venezuela. Es un pueblo que recuperó, por su propia acción, por sus propios dolores, por sus propios amores, recuperó la conciencia de sí mismo. Y ahí está clamando. En el supuesto negado, de que los dirigentes de hoy, de que nosotros no podamos darle cauce a esa fuerza desatada, igual que los ríos, se va a desbordar como el arauca en el invierno y se llevan las vidas de los hombres en vez de darle la vida. Ese pueblo necesita cauce. No podemos defraudarlo de nuevo. No podemos desfigurar el proceso. Asumamos con coraje y con valentía la tarea de darle cauce a la revolución venezolana de este tiempo. O le damos cauce a esa fuerza, o esa fuerza nos pasa por encima. ¿Ustedes piensan que 28 años después de conocido Chávez, escuchen bien, serían 31 años desde el 27 de febrero, pero 28 años después de conocido Chávez, de verdad, ¿ustedes creen los señores opositores que van a poder tumbar el legado del comandante Chávez? ¿De verdad? Tendrán que cometer un genocidio y así todos no les arriendo la ganancia. ¿Lo mataron? Sí. Pero ahí andan. Como decía Carlos Marz o como escribió Carlos Marz y Engels, el manifiesto del Partido Comunista, un fantasma anda por el mundo. Se llama Hugo Chávez, no solamente Carlos Marz, se llama Hugo Chávez. Desde ese día nosotros con estos pulminos tomamos ciertas señales que a la gente, que hay gente que la veía como catastrófica, nosotros las tomamos como bendiciones, por ejemplo, las tormentas. Las tormentas son nuestras bendiciones, oye. Temanle cuando llueve. Dios echa a vista, lo he dicho. Temanle cuando llueve. Porque serán las mejores batallas y serán las mejores victorias. Teman a eso. Y segundo, nosotros tenemos una capacidad extraordinaria para amar. No para obviar. Que somos arrechones, sí, criticones, sí. Pero tenemos una capacidad extraordinaria para amar. Y sobre todo que aprendimos a amar a nuestro país con llave. Ese es uno de los principales legados. Amarlo, pero amarlo desde desde su historia, de eso que llamaba Chávez a los 500 años de lucha. Así que, siete años después, Chávez está más vivo que nunca. Más vivo que nunca. No se equivoquen. No se equivoquen. Chao. No se equivoquen. No se equivoquen. No se equivoquen. Son las diez y diez de la noche. La etiqueta de la noche de hoy es Chávez el nuestro en ZK. Es la etiqueta, ¿no? Chávez el nuestro en ZK. Son las etiquetas en la etiqueta, pero más tardecito vamos a convocar a otra. Chávez el nuestro en ZK. Pendiente y vista. Faltan cuatro seguidores para que la cápsula arroba la cápsula punto BZLA tenga los dos mil seguidores. Lo hemos logrado después de, bueno, de picar la torta, de hacer un gong con mí como lo hace el señor Luis Zingas. Así que, muy pendientes de lo que pase arroba la cápsula punto BZLA y síganla en nuestras redes sociales. Miren, la noticia de hoy. La noticia, presidente Maduro, se ha decidido un plan de guerra contra Venezuela desde la clase blanca y al parecer todo indica que han utilizado a un esperpento de la democracia que en estos días contrató a un supuesto humorista para que le lanzara bananas a los periodistas. Se llama Yair Bolsonaro. Al parecer todo indica que ustedes por eso es que empezaron una serie de situaciones en diciembre, ¿se acuerdan? Por allá por el 24 de diciembre, 23 de diciembre se presentaron unas situaciones allá en el estado fronterizo con Brasil. Un ataque, unos supuestos personajes que andaban, bueno, comprando gente, tratando de robar armamento, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros estamos prestos para la batalla, prestos para el combate. Quiero mandar un saludo a los compañeros del batallón de la Guardia no presidencial en Miraflores, a todas sus mujeres. Estuvimos hoy con el Potro Álvarez, Huito Vallenillas, con el Cubito, el Cubito, el Cubito Padre, Cubito Hijo, hijo, el compañero, el general Lais, así que mandarle un saludo al mayor Díaz, Ondivero también. Muchas gracias por la invitación. Así que tenemos más noticias, señor director. Vamos a ponerlas ahí, por favor. Se ha decidido un plan, ya la tenemos, ejecutivo solicita amplia difusión de campaña, las sanciones son un crimen TV, redes sociales y eventos políticos. Esto fue lo que dijo hoy también la vicepresidenta, que se ha ido ante la Corte Penal Internacional para individualizar cada una de las acciones que van en contravía de los derechos económicos, sociales y culturales. Un 53% estadounidense desaprueba gestión de Donald Trump, pero recuerden que tiene bastante big data y puede ganar las elecciones. Vamos con la siguiente noticia, ya no tenemos más noticias. Diez y doce de la noche, Diez y doce de la noche negra. Pacheco, Uga, ¿cómo están? Bueno, buenas noches, bienvenido a la surda conducta. Bueno, dijo Pedro, este domingo se celebrará el Día Internacional de la Mujer y bueno, y saldrá una marcha desde la Plaza Morelos y terminará en frente del Panteón Nacional. allí nos encontramos por nuestras reivindicaciones para luchar por lo que hemos conseguido durante estos años de revolución y sobre todo para seguir mejorando, sobre todo en el tema de protección hacia la mujer. Ya sabes, Fabiana Rosales, ni una menos, hermana, denuncia al maltratador, no te conviertas en la nueva mitz y en la política de la derecha venezolana, denuncia al maltratador. ¿Cómo estás, Pacheco? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros usuarios y usuarios, convencidos de que hoy más que nunca yo soy Chávez, tú eres Chávez, todos somos Chávez, viendo en cada obra, en cada esfuerzo de nuestros alcaldes, de nuestros gobernadores, de nuestros líderes comunitarios, esa fuerza del comandante Chávez y que también nos irradia en cada uno de sus discursos el comandante presidente Nicolás Maduro. Desde aquí enviarle un mensaje y felicitaciones a la alcaldía de Tucaní, al alcalde de La Guaira, José Alejandro Terán, también, con ese amor desbordado en gestión para el pueblo y eso es ese mensaje que el comandante Chávez nos decía y que hoy tenemos que reivindicar. Y pues, con el fusil al hombro, a la espera de cualquier ataque, porque aquí hay un pueblo convencido, comprometido con la defensa de esta patria y preparado para el terreno en que nos quieran ubicar los apatrias de la derecha. Señor Ugas. Hola, ¿qué tal? Bueno, así como dieron mis compañeros esta semana full sentimiento, full recuerdos de lo que pasó ya hace siete años con la siembra del comandante Hugo Chávez y bueno, llenos de esperanza, llenos de fuerza ante las batallas que se avecinan y bueno, también mucha expectativa con lo que va a pasar el martes. Nosotros vamos a paralizar nuestra agenda en el caso de Carvajalino, La Negra, Pacheco, todos tenemos cosas que hacer aparte de hacer la conducta y el martes bueno, tenemos la expectativa de que ustedes hagan algo a menos que ya reciban un guayabo o estén en guayabados ya antes de su acción loca que quieran ejecutar el martes y hablando de guayabas o en guayabados no, no, vamos a esperar y hablamos más tarde sobre esas guayabas esas guayabas que van por ahí que parece que están se cayeron se cayeron unas cuantas guayabas pero bueno, más tarde vamos a hablar sobre ese enguayabamiento que va a tener la oposición el martes y sobre todo a esas ya unas horas que también hay un guayabo por ahí atravesado. Chávez el nuestro encetacada es la etiqueta de la noche de hoy vamos a empezar vamos a meterle picante a este programa desde ya desde el inicio video número 28 ya regresamos con más ¿están prendidos? ¿están prendidos? ¡Aaah! 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 ¡El coño de tu madre! ¡Uy no! ¿Qué ocurre? Todo mal allí todo mal bueno que una imagen vale más que mil palabras ¿cómo queda esto? bueno, queda como una cuestión de improvisación queda como una mala crianza queda como una escenita ¿verdad? de Pimpinela en vivo cosa tripísima ¿no? además de eso una falta de control personal lo que fue aún peor es la respuesta de la persona que ha sido por más de un año el representante de la oposición política venezolana el que ha viajado y se ha reunido con los presidentes de no sé cuántos países y el que va y tiene reuniones con Trump de él tú esperarías la más mínima capacidad para reaccionar de una forma en la que no lleves una novatada de tu propia pareja que debería estar menos experimentada en el área política que tú y tú lo que haces es empeorarlo no puedo comprender cómo una persona puede tener tanta ineptitud al momento de tratar de presentar una postura política o una postura pública mediática o una narrativa una narrativa la embarran solo no necesitan ayuda 17 de la noche ayer dijimos que no íbamos a decir absolutamente nada de la nada pero hoy sí te lo vamos a dedicar te lo vamos a te lo vamos a mostrar hoy hay otro video por ahí colándose mezclándose pendiente ahí por favor ahora sí te lo vamos a mostrar el día de hoy porque ayer nos hicimos hacer en cambio quiero mandarle un saludo a mis hijos están viéndome Rebeca Sebastián Angelito pendiente y vista pórtense bien por favor tenemos el otro video ¿no? otro videito saludos a John Aguaviva pronto tendremos una entrevista con John Aguaviva no lo hemos hecho John porque estamos esperando después del 10 de marzo para que hagamos un análisis más completo vamos al video ya regresamos este tema de si vamos a ir a elecciones no vamos a ir a elecciones si Guaidó va que va a ser Guaidó porque ya estamos a pocos días de la convocatoria del 10 de marzo yo sigo sosteniendo mi tesis de que Guaidó al final va a decir que no va a elecciones porque lo otro sería pues yo creo que sepultarse como político la oposición quiere ir a elecciones parlamentarias va a ir a elecciones parlamentarias yo no veo el ambiente para una elección presidencial aquí la gente no le está prestando ninguna atención al liderazgo político opositor o sea el acto del 10 va a ser un rotundo fracaso o sea yo veo ambiente la gente está entretenida en otras cosas incluso te debo decir también esto a Soto Boche que esto no se va a enterar nadie Stalin y Ángel Medina se dice que se van a ir con un parra todos los esfuerzos que se están haciendo son para elecciones parlamentarias no se vislumbra por ningún lado presidenciales las reuniones que se han dado todas hablan de elecciones parlamentarias ADE un nuevo tiempo y primero una parte de Primero Justicia si estaría contemplando ir a elecciones ¿qué va a pasar con voluntad popular? algunos candidatos los van a meter en otra plancha los que van a salir a motivar el voto quienes son me disculpan porque a veces aún no le toca hacer este papel dentro de Venezuela con mucho dolor debo decirte que el único presidente que nosotros vemos y seguimos viendo es a Maduro yo creo que Guaidó no debería hablar tiene grandes problemas de adicción de sintaxis no anima pero además de eso vender los hechos del sábado como un magnicidio es un error eso me parece una exactamente si es una estrategia de la estratega valga la redundancia me parece bien equivocada la gente al ver eso simplemente no va bueno dos cosas que sacar rápidamente de este video Nicolás Maduro es el único presidente que está en ejercicio de funciones ya no tienen otra vuelta atrás y lo otro es que todo el mundo está pendiente de las elecciones que tocan legalmente que son las elecciones de la asamblea nacional pero vamos a ver este video ya lo tenemos listo el video ¿viste? ¿está listo? sí porque es que hay que recordarle permanentemente a este pueblo que ahora se tiende a olvidar las cosas hace un año tenían un escándalo por un concierto con la frontera ahora ni lo nombra vamos a ver qué dicen los medios internacionales sobre eso y ya regresamos a la ciudad de Chávez hace poco se cumplió un año del concierto en la frontera de Colombia y Venezuela que buscaba presionar a Nicolás Maduro para dejar el poder una de las grandes apuestas diplomáticas del presidente Duque allí en el periódico chileno El Mercurio el más importante de ese país contó detalles desconocidos de lo que pasó ese día entre lo más revelador está que un día antes de la operación humanitaria Juan Guaidó les dijo a los presidentes de Paraguay Chile y Colombia que habría un número significativo de venezolanos que cruzarían la frontera para llevar la ayuda humanitaria pues al día siguiente eso no se cumplió muy pocos venezolanos cruzaron la frontera y los mandatarios empezaron a impacientarse tanto así que el presidente de Chile Sebastián Piñera tuvo una discusión subida de tono con el presidente interino Juan Guaidó dejándole saber su falta de experiencia pero no solo eso le dijo que debió haber planeado eso mucho mejor ¿por qué? porque estaba dañando la reputación el prestigio y el apoyo de países como Paraguay Chile y Colombia y no le faltaba razón a Piñera porque muchos terminaron catalogando esa jugada diplomática como un oso monumental pues todo muestra que Nicolás Maduro y su gobierno están muy sólidos de hecho el Mercurio también cuenta que esa fue la razón por la que Mike Pence vicepresidente de Estados Unidos no fue a la frontera pues los servicios de inteligencia de su país le advirtieron que eso iba a pasar el viernes como les anticipé tres altos funcionarios del gobierno quedaron en una misma foto y aquí está la canciller es un medio colombiano y está haciendo referencia a lo que dijo el Mercurio y el Mercurio para la derecha tiene mucha credibilidad o sea que vayan a cuestionar esa 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 incidencia que ocurrió el 23 de febrero del año pasado donde ahí está un poco descajado porque dice que no que hubo una discusión fuera de tono no le pegaron un regaño le pegaron un regaño o sea el presidente de Chile te pegó un regaño güey entiendes porque estafaste a varios presidentes y ahora donde estuve un año después porque esa gente no dio mala cara sobre el tema de Venezuela ¿cómo no le iba a llegar a la gente si el que estaba responsable uno de los responsables de la movilización terminó en un lamentable hecho en un hotel ahí en Cúcuta con la plata en el bolsillo y en una fiesta uno en Penelope y el otro cacheteado porque se había robado los reales y no le pagó los guarimeros y no lo conocían tampoco no lo conocían tampoco les quedó puede echarle ese candelero ahí a los dos camiones así para acercárralo pero lo dice el Mercurio repito es evidente usted que vea cada surba conducta el Mercurio de Chile ofreció esos detalles que ocurrieron hace año y medio así como un documento desclasificado publicado en prensa publicado en prensa escrita entiendes eso demuestra que ya para los medios internacionales ya están lanzando Guaidó para el foto ya lo utilizaron ya vamos a empezar sólido te lo regañaron ya están buscando ya como que como que suplente ahí guayaba ahí con el video número 3 porque así como dijo el presidente Nicolás Maduro de que hubo una reunión convocaron una reunión lo que pasa es que en esa reunión no tenían previsto de que el coronavirus llegara a Colombia ojo no me estoy alegrando con esto muchos periodistas ya están diciendo bueno la excusa perfecta para que el señor Duque no hable de un montón de cándalos políticos que se están generando en Colombia eso es grave porque entonces ahora cualquier campesino o movimiento social que fallezca en Colombia le van a echar la culpa al coronavirus son capaces pero que es tres tiros de cabeza al coronavirus bueno una señora creo que es la ministra del trabajo que dijo que 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 no se preocuparan tanto por los líderes sociales asesinados que moría más gente por robo de celulares que por que por líder asesinado imagínate la comparación esa fue la misma que dijo lo de que para que usted necesita todo el día en una empresa un ingeniero de sistemas esa fue la misma que dijo eso también dijo esto sobre los líderes sociales de que muere más gente por celular robado vamos ahora con este video a propósito de las sanciones del llamado de la reunión que hubo entre Bolsonaro y Duque que es lo que está generando estos personajes ahorita andan revoloteando se te pudrió la guayaba señor Guaidó se te pudrió la guayaba la guayaba está podrida la guayaba está encarcelada le salieron gusanos a la guayaba así que se te está cayendo el plan de aquí al martes se te empieza a desestructurar todo señor guayaba se te acabó el pan de piquito se te acabó la discoteca en Madrid vamos a ver que ya regresamos se apagó la lavadora si me lo permite señor presidente quisiera agregar una cosa y es que es muy importante imponer sanciones más fuertes contra la dictadura en Venezuela se han quedado sin vacunas han destruido el sistema de salud y este año tenemos que trabajar unidos para asegurar una transición política y democrática efectiva el relator especial de la organización de las naciones unidas michelle fort aseguró que colombia es el país de américa latina en donde más asesinan a los defensores de derechos humanos el informe habla de asesinatos y torturas por parte de miembros del ejército y de operaciones compartimentadas con paramilitares el año pasado en los 108 casos de asesinatos documentados el 75% ocurrió en zonas rurales el 86% en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional bueno ahí está ese señor presidente de Colombia debe quedar en la historia como uno de los responsables de las peticiones de esos crímenes que hoy el presidente Maduro pedía que mediatizáramos más a través de todos los medios posibles sobre estas sanciones y pretendió ocultar lo que su gobierno hace en Colombia contra su pueblo líderes sociales líderes campesinos que son asesinados que son asesinados para una campaña de expansión para apoyar transnacionales para quedarse con los recursos naturales pues son asesinados desaparecidos y ese personaje va a Estados Unidos a pedirle más sanciones contra el pueblo de Venezuela usted que está viendo este programa que puede tener muchas críticas pues ahí está esa es la cara de los responsables que andan por el mundo siguiendo los pasos del payaso de Guaidó pidiendo más sanciones contra este pueblo y nuestra respuesta seguirá siendo resistencia y combate vamos al video número 6 y es que encontraron bastante mercancía en el Táchira el protector compañero Freddy Bernal al cual le mandamos un saludo desde acá por toda la labor que se viene haciendo en contra de los rastrojos en contra de las bandas en contra de los criminales que hacen vida en la frontera de los que se llevan el alimento la gasolina etcétera etcétera contra esos personajes un buen guerra fin cuartel sin ningún tipo de consideración agarraron como a 30 rastros y el montón de explosivos vehículos vehículos drogas Dios mío uniforme del ejército colombiano uniforme indumil que es la industria militar colombiana del ejército de Colombia de las fuerzas armadas colombianas metido hasta los tuétanos en esta situación vamos a este video Chávez el nuestro en ZK es la etiqueta Chávez el nuestro en ZK es la etiqueta de la noche de hoy para que la posicionemos en la red social bolivariana hemos dado unos golpes contundentes a las estructuras criminales en la frontera en solo un mes de la operación escudo bolivariano 2020 nuestra fuerza hermana bolivariana y los cuerpos de seguridad ciudadana han logrado los siguientes objetivos la captura de 37 paramilitares colombianos de la banda de los rastrojos y la línea la neutralización de 12 criminales al enfrentarse a la fuerza armada natural bolivariana el más grande golpe en materia explosiva 650 kilos de explosivos entre pólvora y explosivos de la industria militar colombiana donde preparaban una ola terrorista contra la fuerza armada nacional bolivariana y contra el pueblo de Venezuela por parte de la banda Los Rastrojos que como todos sabemos está aliada a la oposición venezolana en ese mismo orden y en los golpes de la estructura logística hemos desmantelado un laboratorio para el procesamiento de cocaína con más de 11.000 litros de acetona las llamadas cocinas y los hornos para elaborar pasta de cocaína como parte de la logística de la banda criminal Los Rastrojos más de 400.000 litros de gasolina destruidos en tanques clandestinos y en embarcaciones más de 50 vehículos entre camiones camionetas motos y hasta ambulancias hasta ambulancias de la banda criminal Los Rastrojos y solo en un mes hemos incautado más de media tonelada de cocaína entre marihuana y cocaína e incluso heroína pero además uniformes militares colombianos chalecos colombianos morales colombianos indumentaria de guerra colombiana lo que señala la participación directa en la logística de los grupos criminales del ejército de Colombia y por eso exigimos a las autoridades militares policiales o a Iván Duque que le diga al mundo porque cada vez que damos un golpe en Venezuela se encuentra directamente asociado el ejército de Colombia en acción criminal así que yo felicito a nuestra fuerza hermana bolivariana a la general Ornia de la Redi a la general Julián Morón bien 10 y 31 de la noche la etiqueta Chávez el nuestro en ZK es la etiqueta que convocamos el día de hoy y bueno todo parece indicar porque como ya uno ha aprendido de todos los acontecimientos que se dieron el año pasado que sintetizaron como que la conflictividad la política el año pasado se sintetizó todo hubo diversos mecanismos desde el ataque y el saboteo eléctrico que ya lo están anunciando ya la patilla dijo hoy se prevé puede que pase puede que pase un bajón eléctrico no no y ayer y ayer hubo uno bajón eléctrico es que ayer no hubo luz en algunos sectores pero claro están probando señor Luis Uda porque además ayer era 5 de marzo si verdad y estos personajes saben que les queda poco tiempo verdad y que necesitan desplegar nuevamente esa necesaria necesaria zozobra en el ámbito político y en el ámbito social en la sociedad venezolana ahora bien yo les digo con toda la sinceridad del caso y les digo con todo el conocimiento de causa aquí lo que se está fabricando es un golpe de estado cantado ¿por dónde viene? de repente por Brasil porque ya el señor Bolsonaro le dieron una orden sacó a todo el personal diplomático sacó a todo el personal diplomático la patilla dice una cosa por aquí empiezan a moverse cosas muy extrañas en algunos sectores en algunos barrios con algunas bandas ¿verdad? nuevamente empezaron no solamente desde lo que pasó con los compañeros del PAE pero empezaron nuevamente yo empecé a escuchar ya sectores de la sociedad que teníamos tiempo de no escuchar nuevamente la ola de secuestro o intentos de secuestro oiga todo eso hace parte de un plan de generar una sensación de inseguridad ¿verdad? porque aquí no se estaba escuchando eso los niveles de liquididad en esta área habían bajado habían bajado entonces es lo que nosotros analizamos empezaron a caer unos panfletos en alta vida etcétera etcétera y uno dice bueno ¿qué va a pasar el 10? va a pasar lo que la sociedad venezolana permita que pase con respecto a estos ladronzuelos de Pokémon por eso te decimos desde acá Guaidó ya Guayaba te lo tenemos aquí ¿verdad? lo estamos así acurrucando ¿verdad? y en algún momento va a cantar más que Pavarotti ¿y por qué lanzaste a Guayaba para Caracas? es lo que no sabemos me lo ganamos viendo los bichis ¿verdad? porque ese es el ese es el que le maneja la plata a Guaidó la caja chica pregúntenle es más háganle la pregunta al señor Guaidó ¿quién es Guayaba? ¿dónde está Guayaba? esa es la pregunta que hay que hacerse ¿qué es Guayaba? ¿quién es Guayaba? se me acaba de poner una idea para armarte armarte claro ¿llevarle una Guayaba al tío? llevarle una Guayaba se le está pegando las ideas Ricardo Ricardo ya vimos Ricardo está haciendo por eso estoy aquí haciendo control de daño gracias por una mira vamos al otro video porque este muchacho quitó la musa que ya había bajado vamos al video ya regresamos en ese momento se incidió el verdadero terror ya no digas nada ya ya nos exhibiste ya Dios mío ¿por qué tú crees que Guayaba le tiene miedo a María Torina? María Torina lo que genera es ternura a mí me genera ternura a mí me genera ternura se llevó la barca a mí y no sé cómo responder y mi esposa me deja al descubierto yo yo pudiera decir cosas muy fuertes en vísperas del día de la mujer sobre este caso para estar quedado pero eso le pasa a los compañeros que se buscan esposas floreros compañeras jarrones ese tipo y lamentablemente la sociedad venezolana son así esas niñas que bueno que ay yo tengo el novio el crush que bueno que les satisfacen sus necesidades económicas pero de ahí no pasan o sea y lamentablemente la derecha venezolana le encanta cultivar eso o sea las mujeres de ellas son bonitas tienen un estereotipo pero no piensan no actúan no trabajan entonces imagínate eso es una borrada política o sea una borrada de este tamaño que le ha contado cualquier cantidad de memes a este señor y su popo de edad terminó bajando mucho más que por donde pasa el metro y las aguas negras en la ciudad de Caracas entonces mujeres estudien prepárense luchen por su derecho vamos al otro video de la noche 10 y 37 Chávez el nuestro el ZK Chávez el nuestro el ZK es la etiqueta de la noche de hoy vamos al video ya regresamos usted de verdad ve una salida a mediano largo plazo no mientras estemos en el pensamiento que los únicos opositores tienen que ser muchachos de 30 años por ahí no va la cosa mientras Guaidó está llamando al 10 de marzo a una concentración una movilización por el otro lado vemos a partidos como Acción Democrática y un nuevo tiempo miembros del G4 precisamente en campaña abierta por elecciones parlamentarias nadie habla hoy de hacer usurpación ¿no te parece extraño que nadie habla de eso? nadie habla de eso efectivamente uno está caminado a ir a unas elecciones parlamentarias pero es que ¿qué pasó en 2015? ¿se ganan unas elecciones con mayoría absoluta? el venezolano siente que la asamblea no le resolvió ninguno de sus problemas que teniendo una asamblea de 2015 no resolvió ninguno de sus problemas yo sí creo que se avanzó pero si se continúa con los mismos errores porque el asunto no es arrodillarse y disculparse por los errores cometidos no por ahí no pasa la cosa porque la gente no le gusta el 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 que la gente sea títere que él tiene que sacudirse al titilitero del tarambana que es el titilitero ¿quién es el titilitero? Lopoldo López ¿qué inventó Lopoldo López con Cúcuta? por favor que me lo digan ¿qué le dijo a los presidentes para que se movilizaran durante dos días a Cúcuta? ¿qué iba a ocurrir? yo no lo sé yo ya estaba de embajador allá yo nunca lo supe ¿qué se le dijo a la gente el 30 de abril? ¿quién inventó lo del 30 de abril? entonces Lopoldo López es un problema para Venezuela yo creo que sí yo creo que es un problema para el estado venezolano ¿se escucharon aquí? es un problema para el estado venezolano Lopoldo López y para la pajada de padre no, no, bueno esa gente latinoxinada para Lía Tintori mira, yo le mando un saludo a los compañeros del servicio bolivariano de inteligencia que pobrecito esos panas tienen que calarse los escándalos y los gritos que salen de esa casa porque hay chime, ¿no? en serio el tipo se cree que es el dueño de la casa y ningunea a todo el mundo a la señora que trabaja en la cocina ¿no? el tipo es un desastre no, horrible no, no, malo malo, malo, malo un problema un problema muchacho con delirio de que supuestamente iba a ser presidente de los dos años vamos al otro video de la noche etiqueta Chávez es nuestro en ZK ya venimos con más de zurda conducta con este bombardeo de video vamos a ver qué es ¿no? Más información www.más.org 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 Más información Más información www.más.org 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 Más información www.más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más información www.más.org Hagamos la historia como un mundo río Y en la casa sueño repetido 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 Vamos al video y ya regresamos con más Bueno hoy nos encontramos en el municipio Y en la casa sueño repetido La primera vez en Aguanagua se ve que hay gestión Y salen a la calle todos sus directores Todos los concejales y por supuesto el alcalde Dando la cara a su municipio y a su pueblo Como decía nuestro comandante Chávez No podemos pasar a la necesidad Y no sentir la sensibilidad De lo que estamos viviendo Sabemos que no la tenemos fácil Porque son muchos los ataques que hemos recibido Pero hoy está la juventud consciente Que hoy está al frente De las alcaldías e instituciones Que estamos dando la cara y la batalla Con nuestro presidente Nicolás Maduro Y con nuestro gobernador Rafael Lacaba De verdad que podemos decir Que estamos atendiendo Lo que realmente se había olvidado Por mucho tiempo Estamos atendiendo con Fundanagua Todo el bacheo, la iluminación, demarcación Una jornada social con todas las direcciones De la alcaldía de Inaguanagua Las estructuras sociales La juventud La OVE Estamos aquí desplegados Atendiendo a esta comunidad Bastante afectada Bastante necesitada Quedamos a la calle Con todo este conjunto De servicio Que le ha traído a nuestra comunidad Nosotros los revolucionarios Nos solidarizamos Con las necesidades De todas las comunidades Así que cuente con nosotros Cuente con el gobernador Rafael Lacaba Con el presidente Nicolás Maduro Y con este soldado de Cristo Soldado de la Patria Gustavo Gutiérrez Soldado de Cristo Y soldado de la Patria Gustavo Nahuanagua Así que me pigue la espalda Gustavo así que rácame No me llega el brazo a la espalda Saludos hermanos Saludos hermanos Saludos hermanos Se llama Soldado Soldado de Cristo De Alex Campos Hablando de asfaltado Apartar una calle Sí vale Aquí cerca Ya los muñones De nuestros carros No serán afectados Por los grandes huelcos Que están aquí En la avenida principal Saludos A Jacqueline Faria Misión Venezuela Bella El búho El panabú Del ministerio de transporte Y al gran hipólito Del ministerio Del transporte Quienes prestado la colaboración A los llamados que hicimos Y pudieron solventar La problemática Grandísima Que teníamos En la avenida principal Los Ruiz Acá en el municipio de Sucre Sobre los huelcos Que ya tenían tiempo ahí Bueno Se articuló Y se pudo solventar Esa falla Que teníamos ahí Mira Apareció William Grunfield Vamos a ver Qué fue lo que dijo Chávez el nuestro En ZK Es la etiqueta Chávez el nuestro En ZK Vamos al video Ya regresamos Y si vamos a sancionar A PDVSA Que afecta Su capacidad Tan limitada Como sea De hacer negocio Petrolero Tendrá un impacto Al pueblo entero Al ciudadano común Y corriente De las comunidades De Venezuela Pero el contra argumento En este momento Es que Ellos ya sufren Tanto De falta de alimentación De falta de seguridad De falta de medicina De falta de salud pública Que en este momento Quizás La mejor resolución Sería Accelerar El colapso Aunque sea Aunque produzca Un periodo De sufrimiento Mayor Por un periodo De meses O quizás Años Eso por lo menos Es el argumento En términos de ¿Por qué no hoy? ¿Por qué hemos esperado Tanto? ¿Por qué se constituye En delito De lesa humanidad? Justamente Porque está dirigida Contra toda la población Civil venezolana Sin ningún tipo De distingo Porque está siendo Ejercida De forma sistemática Y deliberada Como una política De gobierno De los Estados Unidos Yo quiero citar Apenas tres Declaraciones De altos personeros Del gobierno Estadounidense Donde claramente Queda evidenciado La intencionalidad Con un objetivo Político Donald Trump Dijo Sobre Venezuela La gente está sufriendo Y muriendo Tenemos muchas opciones En Venezuela La amenaza siempre Incluyendo una posible Opción militar En caso de ser necesario Ustedes saben Que esta ha sido Una declaración Que Se ha difundido Justamente Por el extremismo En sus expresiones En sus manifestaciones En la amenaza directa Contra el pueblo venezolano Ya con la opción extrema 11 y 25 de la noche 11 y 25 de la noche Este programa Ha dado para todo El día de hoy A propósito De Las denuncias Ante la Corte Penal Internacional Ante esta nueva campaña Las sanciones Son un crimen Que todo el mundo Debería Empezar a enfilar Sus redes sociales Empezar a Hacer como una especie De laboratorio creativo Para mostrar Los efectos devastadores De una política criminal De una coacción económica Que se viene haciendo De una especie De coerción Que se viene haciendo En contra del pueblo De Venezuela Que lo único Que ha determinado Y que ha generado Es poder solucionar Crisis políticas a través De elecciones ¿Qué elecciones vienen este año? Las elecciones a la Asamblea Nacional Se acabó el año Se acabó el año Ya 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ya está Hay que elegir Un nuevo CNE Bueno ahí está la discusión Y por eso El señor Guaidó Que dice que supuestamente No reconoce la nueva asamblea Pero yo veo que Ángel Medina Y Stalin Se la pasan ahí Metidos Y una semana Y después de estas declaraciones De Valquisimeto Diciéndole que todos son unos Que todos son unos Pedidores Pedidores Aquí es papá Aquí es papá El único que lo recibe Etcétera, etcétera Es un personaje Que le regaló 30 mil millones Por la medida de lo chiquito A Donald Trump Y por eso Donald Trump Hizo la llamada Hermano Le estás dando O sea La cuestión era la siguiente La cuestión es que Cuando tú tienes un sugar daddy ¿Verdad? El sugar daddy Te da plata a ti No es al contrario No es al contrario Hermano El sugar daddy Te da plata ¿Verdad? No te quita No te quita O tú no le das 30 mil Y él te da mil El que sale Es un sugar boy El es un sugar boy Qué cosa extraña Dios mío Es una childa 11 y 27 de la noche Chávez el nuestro En ZK Ahora se le salió La foto a Lilian Con Tron Que lo que pagó este Este pagó demasiado Le pagó como 150 mil dólares Por la foto 300 mil dólares Por la foto Hasta el millón Puede cobrar ese señor Nada más Este señor cobra hasta por un tweet Échale Sí Cobra hasta por un tweet Porque sabe que puede generar Desbarajustes en la bolsa de valores Etcétera Etcétera O sea el tipo sabe Que si puede tuitear Eso genera un efecto Y eso vale plata Y como también dijo De que ya Estados Unidos Lo dijo en Irak Creo que fue en Irak O sí Creo que tuvo Una visita relato Y dijo Ya nosotros no vamos a hacer Los mismos pendejos de siempre De que no le sacamos Un rédito económico A una invasión militar O sea las guerras Tienen que generar Las guerras Tienen que generar plata O nuestras intervenciones En cualquier país Tienen que generar dinero Si nosotros nos metemos Es porque eso nos va a generar 30 mil millones Por la medida de la chiquita Compañero Jorge Rodríguez Ha contabilizado Y se dice Habla de más de 120 mil Millones de dólares Que se le ha perdido El Estado venezolano En esta travesía Y esta aventura De los paraísos artificiales De Juan Guaidó Vamos a este video Tenemos el otro video Y ya regresamos El fin de semana Juan Guaidó El autoproclamado Presidente de Venezuela Y la CIA Intentaron armar Un autoatentado También se les llama Mucho falso positivo En Latinoamérica Para disparar de nuevo Una invasión militar De Estados Unidos A Venezuela Porque bueno Finalmente Otras sanciones Han hecho un efecto Pero no tanto Como quisieran Y después de la gira Que Juan Guaidó Hizo en Estados Unidos Bueno muy celebrada Por los gringos Por cierto es que En Venezuela Las cosas acabaron Mucho peor para él Entonces armaron Un autoatentado Señalaron que Los chavistas Quisieron atentar Contra su vida Lanzaron una letra Internacional La OEA Que también sufre Su propio escándalo Por el hecho De que el MIT Reveló que no hubo Fraude en Bolivia Bueno se suma a esto También el grupo De Lima Y todos los aliados De Estados Unidos Y lo cierto es que De todos modos Muy fácilmente Se desmonta la mentira Como lo vamos a ver En este video Y todo esto Arranca el atentado Con una Este Una nota De la agencia AP Y cuando hablamos De la Associated Press Hay que tener claro Que es la agencia De la CIA Literal Entonces pone así La agencia AP Y esto es dispara Todo La línea dura Socialista Aparte socialistas Apuntan con arma A la marcha de Guaidó En Venezuela Entonces suben una foto Donde vemos a un mono Que está tapado Cubierto el rostro ¿No? Concientemente Con una pistola Y aquí vemos a Juan Guaidó A la derecha abajo Como que viéndolo Nada más a él Y eso es todo Lo que publica Entonces ¿Qué dice la nota? Porque bueno Esta es la evidencia De todo esto Los intransigentes Socialistas En Venezuela Es muy importante Comprarmente Cómo está redactado Abrieron fuego Ojo Fuego Durante una marcha Encabezada por Guaidó Hiriendo a un manifestante De 16 años Herido Y aumentando las tensiones En el país Mientras el líder De la oposición Busca revir su campaña Para derrocar a Maduro Y entonces En este momento Oh Llegó un salmagro Que tiene ahorita El problema De que El MIT Señaló que no hubo Fraudes en Bolivia Dice Los armados que sí Pero bueno Condenamos los ataques Y agresiones Perpetradas Hoy con uso De armas de fuego Ojo Por colectivos armados Y fuerzas represoras Del régimen de Venezuela Contra Guaidó Y la sociedad civil En Bariquisimeto El lugar Está volada OEA con Venezuela Incluso hace un retweet A la comunicación social De Guaidó Que dice Alerte internacional Ah Me encanta Cuando dicen esto Alerte internacional Necesitamos Que dicen Que los gringos Nos invadan Eso es lo que está Intentando crecer Otra vez Alerte internacional Maduro Ya se enloqueció Se deschavetó Y empezó a disparar Medio mundo Necesitamos que lo tumbe Y entonces Empieza a crecer La nota Obviamente Este En otros Por ejemplo A pesar de que En la foto No vemos nada Más que una persona Apuntando Dice Así queda la camioneta Guaidó Tras ataque De colectivos En Lara Y suben el tweet En donde Bueno pues aparece Si siento una camioneta Blindada Baleada Este Y con un mundo De tiros ¿No? Junto como unos Treinta o cuarenta tiros Pero nada más aparece Esto realmente No aparece El momento De De la Del ataque Pero si aparece ¿No? Esta camioneta Entonces dice A ver A ver A ver A ver En esta época De donde todo el mundo Tiene su celular Y todo el mundo Está grabando A pesar del riesgo La verdad es que Se graban videos Que no hay video De esto Bueno Sigue también Viendo las fake news ¿No? Urgente Se confirma un herido Durante la marcha Que realizó el presidente Guaidó En Bariquisimeto A este gigantesco Meeting Y bueno Incluso sale Guaidó En otra parte del montaje Hablando Con el herido ¿No? O sea Oye Que bueno que estás bien Esto y lo otro Vamos a escuchar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes El presidente? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Giorgi? ¿Cómo está? Fuerte Bueno hermano Cuente con Que duele No Cuente con nosotros Oye Cualquier cosa que necesite Habla con Daniel Y con nuestros diputados Y cuente con nosotros Valiente Y palante Ok Vamos a lograr La libertad En nuestro país Fuerza Ok Dios te bendiga Y ahí está Hablando con el herido Juan Guaidó Realmente solidarizándose ¿No? Con esta persona Que realmente tampoco Nunca vimos quién es Porque si no es su nombre Hay una foto No se lo voy a mostrar Porque si no me censura YouTube Pero bueno Donde aparece la pierna ¿No? Medio Con un poquito de sangre Y ahí está La prueba evidente Y contundente Pero realmente No vemos tampoco Ningún momento De nada Sobre eso Más que ese Este testimonio de Guaidó Hablando con O supuestamente Hablando con alguien Porque no lo puso En altavoz Y también La mala foto De una pierna Y nada más No hay más En redes sociales No hay más La foto del pistolero Que apuntaba Guaidó Fue proporcionada A la AP Por el equipo De líder De la oposición O sea Esta foto Está diciendo La propia AP No la tomó La AP La tomó Juan Guaidó O bueno Fotógrafo de Juan Guaidó O sea Y solo con esta foto Y la versión Hicieron todo este show Gigantesco ¿No? En donde se involucró La OEA Los gringos España Grupo de Lima Diarios internacionales Bueno De la CIA Etcétera Entonces por ejemplo Aparece esta primera foto Que sube Guaidó Hombre armado Camina tranquilamente El de la gorra Este de la gorra azul Con la camisa amarilla Ni se inmuta El de la moto No lo ve Foto 1 Nadie le avisa a Guaidó Que hay un hombre armado Lo interesante Yo podría Es que aquí aparte Hay varias personas Que están grabando Allá ¿No? Guaidó está hablando aquí Y este de verde Está grabando precisamente A la dirección del hombre Están de acuerdo Entonces ¿Por qué? Bueno Dice El hombre Al de la arma Apunta Pero a nadie Parece importarle Aunque nos damos cuenta Que aquí hay una persona Que también El mismo de la camiseta verde Está también grabando ahí El de la gorra Decide cruzar la calle Como si nada El de la moto Que está aquí Avanza Guaidó lo mira Sin ningún signo De alarma Porque si la verdad Es que todo Todo tranquilo Nadie le avisa a Guaidó Que hay un hombre Armado ¿No? Y bueno Sigue la otra foto El de la gorra Sigue caminando Pese a que hay un hombre Armado al lado Es cierto El de la moto Sigue avanzando Tranquilamente El hombre armado Camina hacia Guaidó Pero Guaidó Decide ignorarlo Y se voltea Como si no hubiera pasado Y una vez más Nadie le avisa a Guaidó Que hay un hombre armado Caminando hacia él Y yo pondría Y vemos esta persona Que sigue grabando Al hombre armado ¿No? El de la playera verde Que se puede ver aquí Entonces Todas esas fotos Empezaron a aparecer Pero solo esta Fue la que se viralizó Por así decirlo ¿No? Este Y que salió En todos los medios Como la prueba única Y clara Obvia De que Nicolás Maduro Quiere hacer Sin algo bueno ¿No? Eso es lo que está pasando Cuando el ridículo Llega a hacer análisis Sí A nivel internacional ¿Ah? A convertirse en insumo Mexicano Mexicano Sí Ah, mexicano No, pero aparte Que lo disfrutó Porque no Lo faltaba decir ¿Por qué me hizo? Póngale cero ¿Qué le pasa? El tipo desmenuzó todo Pero tenemos el otro videito Ya Señor director Qué divertido Lo tenemos 11 y 36 de la noche Chávez el nuestro En ZK Vamos a ver el video Y venimos con más Y ya la parte casi final De Zurda Conducta Ustedes saben que Desde la Casa Blanca Desde el norte Se ha decidido un plan Para traer la guerra A Venezuela Se ha decidido un plan Para traer el terrorismo A Venezuela Para desestabilizar A Venezuela Para llenar De violencia A Venezuela Para escalar Un conflicto De carácter violento Y armado Y justificar Una invasión A nuestro país Se ha decidido Donald Trump Ha dado la orden Pedida Por los vendepatrias De aquí De la derecha Guaidocista Y ahora Fue citado En la mansión De Donald Trump En Miami Yair Bolsonaro Único tema Empujar al Brasil A un conflicto Armado Con Venezuela Es el único tema Que tiene con Yair Bolsonaro Y desde Venezuela Lo denunciamos Y le pedimos A los sectores Democráticos Humanistas Al pueblo de Brasil Y a las fuerzas Militares de Brasil Que detengan Cualquier aventura Cualquier locura De Yair Bolsonaro En coordinación Con Donald Trump Contra Venezuela Bueno Si Bolsonaro Es capaz De contratar Un comediante Para que le lance Bananos A los periodistas Para que no le hagan Preguntas Cualquier cosa Cualquier cosa Puede pasar Cualquier cosa En esa mente Loca En ese Asesino Confeso En donde Bueno Se ha visto Involucrado En donde No le interesó Quemar el Amazonas Para que los Terratenientes En Brasil Pudiesen hacer Cualquier tipo De cultivo De soja Etcétera Etcétera Que ha estado Inclusive Vinculado Con el asesinato De Mariel Que una de las Activistas De Río de Janeiro Que por ahí Dicen que Está vinculado El hijo Etcétera Etcétera Y que inclusive También Pasó Le pasó Creo que fue Un No sé si estoy mal Un funcionario De él que lo agarraron Con un montón De droga En una valija Diplomática Y en el otro lado De la acera Por ejemplo ¿Qué pasaría? Es la pregunta Que hay que hacerse Si a un embajador De Venezuela En su finca Mante tú Cualquier embajador De Venezuela En una finca Que tenga aquí En la colonia Tobar Y a ese señor Le agarran En esa finca Laboratorio De cocaína Aquí cerquita De la colonia Tobar Que queda cerca De la guaira ¿Verdad? Para bajar a Maiketía Y que el tipo Aparte de tener La cocaína Ahí en la colonia Tobar Tuviese una flecha Para mandar cocaína Por el aeropuerto En Colombia Están pasando Unas cosas Increíbles ¿Verdad? Por ejemplo Ahorita salió también El tema De que ya no es Aida Merlano Sino un señor Que era narcotraficante Que lo mataron En Brasil El Ñeñe Creo que se llamaba A ese personaje También le encontraron Unas grabaciones En donde él decía Que él Bueno Le robó la plata A un político Para comprarle los votos A Iván Duque Un narcotraficante Que lo asesinaron En Brasil Es para que ustedes Se den cuenta De los personajes Que están detrás De Guaidó Y que es lo que Está señalando El presidente Nicolás Maduro Con todo el conocimiento De causa De inteligencia Etcétera Etcétera Para que hagamos Un llamado De atención De que el día 10 de marzo No es que Guaidó Vaya a ser Guaidó Va a balbucear Pero otros Son los que van a activar Mira Con el caso Del laboratorio Este de la finca Ahí se podía producir 15 kilos de cocaína diaria Claro Así Con mínimo personal 450 kilos de cocaína Y además quedaba cerca O sea Quedaba cerca de Bogotá Etcétera Y además Que encontraron Hasta vinculaciones Con el Chapo Guzmán El Chapo Guzmán No tenía ni siquiera Que mandar la cocaína Por ¿Cómo se llama? Por puerto ¿No? El tipo Un vuelo directo De Colombia A México En el aeropuerto El Dorado Tenía un hangar Y ese tipo Y ese tipo Embajador Embajador de Venezuela De Colombia En Uruguay En Uruguay También fue de la aeronáutica Sí, es que tiene que pasar Por ese cargo Para luego Entrar al cantero Es el tipo Que está pendiente De los vuelos De las pistas De entregarte el permiso Para que si tú quieres Tener una pista aérea Para tu aeropuerto privado Pues la dice De Nagio Que Que hacía el programa De este aeropuerto Nunca se dio cuenta Que tenía un hangar Pendiente del gajo En Nagio Están pendientes De esos documentales De las fronteras Es el otro Está el nuevo Fronteras Esto lo hicieron A raíz del tema Agarra No hermano Las grandes mafias Tienen comprado Aeropuerto Y tienen comprado Y tienen un presidente Como Álvaro Uribe Con Iván Duque Mira Colombia está en el recho Que no ha destituido El embajador de Uruguay De Colombia Le echaron tierra Al asunto No se habla Un pañito Un pañito Un pañito Un pañito Un pañito ¿Cómo vas a alquilar una finca Y no te das cuenta Que en tu finca Están produciendo 15 kilos de cocaína diaria? Relajado Estamos hablando Negra Que 15 kilos de cocaína En Estados Unidos Son casi 500 mil dólares Normal Para Chile Y que es alquilar Para un emprendimiento Una gente que trabaja Bendecido y afortunado Lo que le faltó Fue llevar Los que alquilaron La finca Y para el programa Este es de Tiburonas Y nosotros Queremos ampliar Queremos ampliar De 15 a 30 y tal Porque Bendecido y afortunado Emprendedor El laboratorio De cocaína En mi finca Con posibilidad De mandarlo directo Sin ningún tipo De problema Directo a México El Chapo Guzmán Puerta a puerta El Chapo Guzmán Lo recibe Cosas están pasando Y tenemos de libre Y tenemos de libre Pero miren Ustedes saben que Sigue pasando Y bueno Ya para Ya estamos ya casi Culminando este programa Ayer se nos pasó Un videíto Que encontré Como del año 98 Una carajita Que se encontró Hugo Chávez Y esto fue Lo que le dijo Esa niña En esa época Que ya debe tener En esa época Estamos hablando De hace 20 años Y la niña Tenía como 10, 11 años Veamos que fue Lo que le dijo A esta niña A Hugo Chávez En esa época En esa época Ya regresamos Porque si ustedes Un plato constitucional Me habla En esa época Venezuela En esa época En esa época Que Dios Que Dios lo bendiga De la escuela bolivariana Que después Después de tanto Más despiadamos Más despiadamos Que se han hecho Que se han hecho En contra De la conciencia Del pueblo O en contra De la dignidad Del pueblo Y que bueno Que da como resultado Eso Pero sin embargo Nosotros tenemos Que seguir Apojando A superar Los conflictos Superar Los obstáculos Y poder dar Y poder seguir Con esa línea De Chávez Tenemos la etiqueta La etiqueta es Chávez El Chávez Nuestro En ZK Vamos a leer El Twitter Para vivir Que pasen Buenas noches Feliz domingo